Hola, 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 muy buenos días o tardes o quizás noches niños y niñas Depende de la parte del mundo en la que no estén viendo Sean bienvenidos al episodio número 17, si no estoy mal, de Pokémon Esmeralda vs. Lock, chicos Y pues bien, seguimos con la historia del capítulo anterior en el cual vencimos a los líderes del gimnasio Y en el capítulo de hoy que nos queda por hacer básicamente esto, que nos den la MO buceo Para poder seguir avanzando en la historia, que si no estoy mal, esperen Había que ir hacia un lugar que no recuerdo muy bien cual era Vamos a ponérsela a él Y vamos a dejar a cero un momento en la banca Bien Entonces chicos, como les digo, no recuerdo exactamente hacia donde había que ir Pero Vamos a ver Porque O sea, sé que había que llegar hacia un Vale Esto es una nueva ruta, ¿verdad? Pokémon de ruta No cuenta No lo quiero Así que bien, vamos a aplicarnos un Repel Aquí está él Tengo 8 Bien Vale, aquí hay un objeto Vamos a pelear por ese objeto, vamos a ver qué es A ver, lanza llamas y Anillo digno ¿Vale? Eh, no, trueno no Surf Bien Perfecto, veamos qué objeto era Una limonada Pues no está mal Podría haber estado mejor Vale, aquí hay otro objeto También me acordaba de esto Y pues bien Todo esto son las rutas marinas, muchachos Así que vale Bien, no recuerdo si era por acá Esto es nueva ruta también, en serio Ruta 128 Diría yo que sí Así que vamos a capturar A ver No, vamos a capturar Porque es una mierda Vamos a meternos acá Vale, una posición Perfecto Y vamos a ver hacia dónde había que ir Chicos Porque no recuerdo Vale Eh, repelentes Sky, repelentes Bien, ahí está Ahora Es que no recuerdo bien Esta parte ya de la Iba a decir De la historia Eh Vamos a meterle un surf Surf Bien Vale, esto Esta ruta Sí, esta ruta Es para la calle Victoria Así que por acá no es Vale, vamos a entrar acá Vale Joder chicos Y los repelentes No me van a durar nada Si sigo desperdiciándolos así Bien Esperen Quiero que si era por acá Como les digo Creo No estoy seguro Vale Un momento Sé que hay que llegar a esa Ciudad que está en el medio Vale Trueno Y adiós Perfecto Anillo ignio Y vete Vale Eh Repelente Repelente Bien Eh Problema chicos Porque no sé por dónde es Eh Veamos Trueno Y No sé Garra dragón Bien Eh Trueno Y garra dragón Perfecto Perfecto Vale Más combates Y creo que por acá no es verdad Ah vale Esto es una pelea Lanza llamas Lanza llamas Y adiós Bien Unaron Vale Eh Momento Joder Joder Los combates Chicos Vale Este combate Va a ser creo que Muy rellenito Así que perdón Pero vale Bien Momento que creo que había que venir acá O no Y creo que esto también es nueva ruta Así que esperen Vamos a entrar acá Como para marcar Y vamos a hablar con la gente Creo que este capítulo va a ser muy 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 relleno Chicos Pido disculpas Pero es que no estoy seguro Vale Ningún Pokémon puede aprender Ningún ataque Y esto es nueva ruta Vale Así que puedo capturar Pokémon acá Acá puedo capturar Pokémon Vale Si es que me deja ver Vale Se acabó Primer Pokémon de ruta No cuenta No cuenta Vale Último intento Y si no Nos vamos de acá Vale Nos vamos No voy a perder el tiempo acá chicos Con Pokémon de ruta Que no quiero Vale Además que son repetidos Por lo visto Y en lo que yo no recuerdo Es Exactamente bien Donde había que ir chicos Porque sé que antes había un evento Pero no recuerdo En qué parte del juego Era ese evento Vale Bien Vale Si no falló Si no falla mi memoria Esperen Vamos a ver Donde estamos Primero que todo Porque no No estoy muy seguro Vale Es que Es que Es que Es que acá No hay nada Así que Creo que Vamos a irnos Y bueno Por acá Vale Creo que Si era por acá No recuerdo Muchachos Esperen Esperen Vale Si Por acá Vale Momento Momento Esperen Si Si era por acá Perfecto En serio Creo Creo que aquí Necesito Fuerza Si Necesito Fuerza Joder Pues Que cagada Muchachos Porque Canal Subterráneo Además Es nueva Ruta Podríamos Capturar Pero Pero no De momento Lo único Que me interesa Es devolverme A joder La cagué Vale Ahora Como hago Para devolverme A donde estábamos Pues Usando Vuelo Aunque Espere Creo que No va a poder Creo que no va a Tener que Sacrificar Los pokémones Es porque creo que Brian también Puede aprender Useo Así que Bien Veamos Mochila Ahí está Golpe roca Ya lo tenía Brian No recuerdo Chicos Espere Miro Si vale Creo que Este pokémon Es el que Nos va a ayudar En todo Lo que nos falta De historia Vale Momento Repelente Acá Y aquí Es donde Habíamos salido No Esperen Si vale Era por acá Vale Momento 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 Joder Siempre me Delaligo Con este Control Chicos Porque No me Aparece Bien El botón De guardado Bien A ver Aquí Esto Como Era Vale Y va Por allá No usa Fuerza No No era Así Ok Entonces Toca Volver A salir Volver A usar Fuerza No Esperemos Golpeamos Acá Bien Y ahora Bajamos Acá Y empujamos Esto acá Vale Ya 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 Vale Si no mal Recuerdo Era por arriba De momento No vamos a capturar Pokémon de ruta Vamos a hacer El evento Como tal Muchachos Así que Bien Avancemos No me Y voy a decir No me mires Y me mira Vale Bullpits Perfecto Surf Y adiós Bien Vale Un momento Bien Esto Como era Esperen Vale Así Rompemos Acá Corremos Arriba Bien Creo que era Por acá Muchachos No estoy seguro No recuerdo bien Este laberinto Cuanto llamó De video Esperen Vale 11 minutos De video Bien Como dije Ya saben Chicos Si veo Que no lo puedo Hacer El del primer Episodio Como para no perder Tiempo Lo voy a hacer Esto fuera de cámara Vale Como por ejemplo Acá Que ya se dieron cuenta Que la cagué A ver Así Más combates Este Si te saco Un gancho alto Vale Creo que tengo que cambiar De Pokémon Porque ya está Muy por encima De nivel Charmón Vale Digo Código 0 Acá Perfecto Creo que era por acá Entonces Esperen Vale Así Así Acá Esto era Así Vale No Esperen Vale Así Bien Más combates Ok Veamos Tu vas Hiperrayo Y tu vas Estalliva Bien Vale Estallido De nuevo Garra dragón Y estallido Vale Vale Joder Garra dragón Y No sé Vuelo Vale Vamos a cambiar A Charmón Vamos a meter A Charmón Vamos a meter a código 0 Vamos a meterle un lanzallamas a él Y una garra brutal a él Vale Bien Ahora muchachos Bueno Este laberinto No recuerdo muy bien Como era Esperen Se me están acabando Los repel Eso no me gusta Porque Paso de estar peleando Con pokémones De ruta Y hablando de pokémones De ruta Está tocadísimo El equipo Muchachos Veamos Esto era Así Bajábamos Esto Bajábamos Esto Así Espere Vale No era así Momento Tengo que pensar Porque no me acuerdo Como era Así 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 Vale Muchachos Momento Se me ha detenido La grabación Ya vuelvo Esperen Esperen Tengo solamente Que liberar espacio No sé Por qué Pasan Estas cosas Joder Vale Mantenimiento Vale Disculpen Últimamente Me está pasando Esto Mucho Chicos Que se me Se me llena Muy rápido El El límite De almacenamiento En el celular No sé por qué Si no tengo Muchas cosas En el celular Para que No diga Que se llena Porque no O sea No tengo Muchas Entonces no sé Por qué Se llena Últimamente Tanto Y tan rápido Cuando no Debería ser así A ver Veamos Acá eliminamos Esto Bien Cuánto queda Espacio 292 megabytes Tengo Tengo que ver Cuánto tiempo Duró El video Anterior Para ver Para completar Los dos Videos Vale Video Cuánto duró 15 minutos Vale La siguiente Grabación Me tiene que durar 5 minutos Eso espero Al menos A ver Ya vamos A volver Ya Volvimos Muchachos Bien Creo que La volvimos Fue a cagar Porque así No era Ok Bien Como digo Si veo que esto No lo puedo hacer Acá Lo haré Fuera de cámara Para no perder Tiempo Muchachos Veamos Esto Como era Bien Vale Un momento Porque En serio No No doy No doy Chicos No doy Como es esto No recuerdo A ver Veamos Tenemos que hacer Que queden libres Dos partes Si hacemos esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Vale Esto para acá Esto para acá Esto para acá Esto acá Y esto acá Y esto acá Y esto acá Vale Ya Así de sencillo era Vale Que hay un objeto MT30 Antojo Basurilla Pura Bien Ahora Ahora Vale 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 Era acá Exacto Era acá Aquí llega Aquiles Vamos a meterle Turbo a esto Combate contra Aquiles Doctrío Megagotar Megagotar Y un doble rayo Y un doble rayo Perfecto Y un doble rayo Un brilo Vale Vale Es que se está busteando Pero vale Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Bien Y le ganamos Buah Vale Aquí todo empieza Como que a salir mal Bien chicos Creo que voy a ir Despidiendo el video Así que pues nada Espero les haya gustado Un montón este episodio Si fue así Ya saben la temática De siempre Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad chicos Que un montón Bien O con un comentario Muchachos Que básicamente puede ser Como en la serie Si les está gustando Si no les está gustando O ya simple y sencillamente Que parte les gustó Más del video Vale Y ya por último Pero no menos importante La valiosa Poderosa Grandiosa Increíble Maravillosa Suculenta Suscripción Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad chicos Que un montón Bien Ya lo saben Sin ningún afán Sin ningún problema Solamente háganlo Y pues nada Nos vemos en el próximo episodio Chicos Dios los bendiga un montón Creo que ahora esto Fuera de cámara Muchachos Se van a llegar A la ciudad Del octavo gimnasio Que es a donde tenemos Que ir ahora mismo De hecho Para avanzar Y no perder más tiempo Este capítulo Fue Una gran perdera De tiempo Lo admito Perdón Vale Vuelo Y como les digo Hay que ir Si no es Tímalo hacia acá Así que bien ¿Cuánto llamamos De video de video? Ya 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 casi los 25 minutos Digo los 20 minutos Perdón Vale Por acá no era Sé que hay que llegar A otra parte Chicos Pero Como les digo Creo que lo voy a hacer Fuera de cámara Porque si no Aquí nos da Todo Todo el día Y no tengo tiempo Para ello Vale Así que Creo que era por acá Esperen Creo Esperen Esperen Que creo que es por acá Vale No Aquí ya habíamos estado Primer Pokémon De ruta No lo quiero Pero vale Chicos Ya 5 minutos De grabación Así que 20 en total Lo dejaremos Por acá Chicos Y en el siguiente Capítulo Seguimos con la historia Vale Así que vamos a guardar La partida Y pues nada Chicos Un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente Episodio Adiós